Instructor ninjutsu, maestro de artes marciales, el espectacular y elegante felino, el tigre de bengala, cuatro guerreras de la arena Nesa, Suleima, Estela Molina, Lola González y la Monster, un prospecto tapatío, el pacto sagrado, el rudo maldito. Se inaugura el foro Allende del Deportivo Morelos presentando, entre otros, a The Killer con Andy Barrow, Enrique Vera y los vándalos, un prospecto acapulqueño que dará mucho de qué hablar, Roll Royce, la sombra blanca y los huracanes, trío espectacular, portentoso físico del formidable técnico El Fantasma, el emperador del norte Valente Fernández, el ídolo japonés Antonio Iñoki junto a Shibata y Misami, el traficante, contrabandista de rudezas, campeón welter de la arena 2 de junio, el faraón, el rudo de los ojos esmeralda, una gráfica de oro en donde aparece el gran jefe de los chuecos, el potro de oro, Ray Mendoza, en sus inicios en el pugilismo, un triunvirato de rudazos, los genios asesinos 1, 2 y junior, la princesa celeste de la asociación deportiva de luchadores, las artes marciales dan un elemento más a la lucha libre, shocan, los búfalos negros, el lado de la elegancia, el novato sombra negra, quiere brillar en la arena en el Zahualcóyotl, el indio Yoko y los espíritus guerreros, tremenda figura capulqueña, el siniestro, un rudazo sin control, Arturo García prospecto de la escuela de Diablo Velasco, pequeño golead hace volar por los aires del apatlaco a Arturito.